Hay en el mundo, entre la gente y el bullicio de la gran ciudad, una pequeña de mirada triste, soñadora, como todas las pequeñas del mundo que sueñan y se preguntan, ¿qué será el amor? Y eso es para ti. Pequeña, mirada triste, sonrisa que me alegra en la edad, pequeña, flor de primavera, pequeña, eres tú mi amor. Tus ojos, como los héroes, que llevo en mi corazón, tu boca, ese tormento, pequeña, eres tú mi amor. Pequeña, tu linda sonrisa, tiene la pureza, que refleja tu amor. Pequeña, corazón, mi dulce pequeña, tengo para darte mucho más amor. Pequeña, piensa que te quiero, que de pena muero, si te veo llorar. Pequeña, tu linda, eres tú mi amor. Pequeña, tu linda sonrisa, tiene la pureza, que refleja tu alma. Pequeña, tu linda sonrisa, tiene la pureza, que refleja tu alma. Pequeña, mi corazón, mi dulce pequeña, tengo para darte mucho más amor. Pequeña, si un día, si un día, sientes la nostalgia, dentro, muy adentro, de tu corazón. Pequeña, piensa que te quiero, que de pena muero, si te veo llorar. Pequeña, piensa que te quiero, que mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Pequeña, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Pequeña, vea, me bromojo, si un día, se me lo Scotta, dulce palm и si unovin tu día. Pequeña, yo linda sonrisa, tengo y lo Taya, te lo vakan. Pequeña, yo linda sonrisa, que estaba muy adentro, Kaipa, siguen sin darte mucho más amor,